estamos en el capítulo número 3 del juego de don aitor rapata en esta ocasión vamos a jugar el capítulo número 9 parte número 9 y vamos a jugar con aitor hermano le tengo una buena noticia el concierto de esta noche está sold out o sea vendido al máximo precisamente por eso debemos estar alerta seguramente la amada líder ha preparado algo gordo para este concierto usted porque tiene que ser así disfruto de la noticia relajémonos tomémonos unos tragos porque tú nunca planeas nada con alteración y un día nos vamos a llevar un susto de que nos vemos en la sala mal paga el diablo a quien bien le sirve buena frase supongo hay que es como se pegaba hostia no me acuerdo cómo se jugaba aquí viene el cancel team el soldado morado me cago en la puta voy a pasar de ellos tiene una manera loco no puedo explotarme esto madrid es complicado de cojones no sé cuál es la puta l loco es que los controles yo no llego tío nada voy a full el paso de pelear ni golpear nada madre mía tío paciencia paciente hermano que los controles cuidado eh se me hacen bastante jodido la verdad como llamo encima hostia tú me quiero matar pero ya me he matado al final y no hacer nada que no llegar sabes porque luego si te pones coleccionista pues te pones a hacerlo sabes el plataformeo este lo puedo entender pero me vienen enemigos este filipollas como dios la gente que han hecho es tan basados en la vida real tío son lo más pesado que existe aquí pesado joder macho mira 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 en todo mira toda la puta tropa no saben que yo de uno a uno tío madre mía tío no me lo puedo creer hermano va a durar este capítulo media hora media hora en el puto primer nivel tío joder es que salto y muero tío me cago en la puta joder es tres de nivel tío tanto aquí es imposible de pasar 79 de día bueno bueno esto me sirve no ves es que pego el salto y el tío me choca ve esto te muevo por tu gente continuamos con el capítulo de hoy voy a tener que quitarlo voy a tener que hacer un montón de cositas para subirlo quiero subirlo lo más rápido posible porque es un capítulo muy importante que es un boss el boss de españa nos toca el boss de españa chavales vamos a subir alguna habilidad en este caso vamos a subir el taz no puedo no solo puedo subir esto vale subo esto y primer boss muchas gracias madrid estamos en madrid no sé dónde estamos creo que no sé si es en madrid pero bueno eres un boss la siguiente canción es muy especial se acabó el show y aparece la mala líder tus canciones de un dolor de cabeza quieres saber lo que es arte de verdad bueno si me lo tienes que decir tú no atento ahora me tira ahí un reggaetón de la hostia wow robo salía robo salía no me ha ganado tío que guapo me encantan los bosses tío me va a reventar la cabeza que yo veo que va a ser difícil pero me mola me mola este primer boss me mola bastante robo salía robo salía no sé si es española era poca vida uff estoy jodido yo eh pom 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 Dios chaval ahhh esto no quedará así no paras de acosarme empezó atacando ella de verdad vas a jugar a la carta de la víctima tú solo estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión creando mi arte no obligo a nadie a escucharme tampoco le obligo a venir a verme esta parte es la hostia y yo tengo derecho a no ser ofendida eso no es un derecho pero bueno de hecho no lo tienes todos podemos ser ofendidos es nuestra obligación lidiar con ello tío como adultos que fácil es para ti verdad desde tu posición de privilegio te voy a machacar tarde a temprano esto sí que es un buen diálogo pero si también no tiene ni un robot gigante que siga la fiesta me va a tirar el vídeo por el copyright chaval no me extraño tío me tiene aquí las cartas sobre la mesa bueno chavales me han dicho que puedo entrar a los países con espacio cuesta diez mil cuesta mil cuesta diez mil con enter puedo entrar vale vale bueno pues tendríamos que que hacer niveles y conseguir por ejemplo el primero que es más fácil y conseguir monedas porque yo quería empezar eeuu que a ver si tengo mil monedas nada más tengo diez mil tío vale ahora que tenemos los controles pues podemos eliminar a todos y nos hacemos unas buenas moneditas y conseguimos todos los coleccionables pero estas cosas las voy a hacer off stream pero hoy quiero empezar eeuu sí o sí entonces voy a intentar en este capítulo hacer esto pues tengo uno de dos y me falta uno vale 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 está guay es que es el primer nivel como os digo es mejor ir a niveles más más cercanos más cercanos fáciles ostias bueno ahora sí hay un truco para farmear monedas que básicamente se basa en ir a un nivel y ahí puedes repetirlo constantemente aunque mueras y sigues farmeando niveles estamos en eeuu y vamos a empezar en los ángeles es una de las cosas de las zonas que más quería ver en la serie otro país y empezamos en el nivel 1 los ángeles eeuu vamos a ir evidentemente con aitor porque somos pobres ele y mire hasta donde hemos llegado si no te es un loco poder dar un concierto aquí tengo el plan mire primero vamos al puente muelle de santa mónica después al sunset boulevard nos hacemos una foto rápida y nos vamos a tomar unos tragos tengo una lista de 28 clubs no hay tiempo que perder sí o también podemos llegar a tiempo para la prueba de sonido ya que tenemos un concierto esta noche vale pues eso sería el primer nivel de eeuu fijaos que serán es más bonitos voy a ir arriba eeuu la banderita la banderita de united states of america que rápido mueren claro se nota que es el primer nivel creo que es un poco como españa va progresando tengo ganas de pasarme este 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 país eh la verdad que eeuu tiene muchas cosas malas por culpa de temas económicos y políticos pero es un país precioso joder aunque lo han destruido es un país precioso tío y el que te diga que no es que no ha viajado hostia armas tú me compro armas me compro una pistola 9 milímetros es cuanto tengo ya eh osea me gasté 10.000 y ahora tengo ya 2.000 mueren de una tío es la hostia oh que buena bueno pues hemos hecho el primer nivel creo que por aquí vamos a dejarlo hacer el partido de hoy si os gusta y si lo apoyáis mucho lo lo seguiré roilets eh vaya temazos tiene el jueguito eh pues aquí tenemos estados unidos nos quedaría todo estados unidos evidentemente queda japón que también es precioso méxico buen país colombia maravilloso y evidentemente que no se que es brutal brutal simplemente brutal vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente si queréis